Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Si no falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero que las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby I want to be honesto en ti En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una masa te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo te asumer y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared que si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Al seducirla ella se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Y al seducirla ella se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami Tú eres otra cosa La mujer es como tú Sé la que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón Te lo destroza y la quieren tener No se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme La cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Y al seducirla ella se me pone nerviosa Oye, a las demás las hace lucir Mal, a los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti en la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara De que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Al seducirla ella se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas El seducirla ella se me pone nerviosa Me siga, no me sigues todavía El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tatura sin ir al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jipeta arrebatado Tú me tienes engavetado Sonre con ganas de darte No importa cuánto te da A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas De bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Sí Como doble Dale paleta Poligado en la uni Edaleta Todas las olas Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchas quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te des De hambre No podemos comer No me olvido De cómo te hacían Mías Mías Baby no olvido Verte como Tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo Dale pégate Mátame Rósame A mí me matas Cuando me dices Bebé Como tú lo tienes Dale enciéndeme Sin decirme nada Mami Tócate Siempre que llega Todos se pegan Pero llama W Porque conmigo Más que despega Tú solo pide Que llega la entrega Ok mañana Nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llámame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Damas y caballeros Ustedes de la base Señoritas W Jay Cortés Hayes Los legendarios Hay el químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Que me dicen ya Para que no te déjane Especialmente Gracias por ver el video Y aquí se nos gusta Para que no te descanse Y además Que me dicen ya No te descanse Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.